El Ayuntamiento de Morelia 1 ha presentado la propuesta del Programa Operativo Anual 2012, indicaron regidores del PRD, y es que este 30 de enero vence el plazo que se puso el Gobierno Municipal para conformar el POA. El programa de obra que habremos de autorizar se va a llevar en el año, y hay obras importantes que él inclusive ha mencionado, que vienen, pero que tampoco a mí me gustaría hablar de ellas porque no tenemos a la mano. Indicaron que se dará prioridad a las obras que fueron solicitadas con mayor antigüedad. Invitamos al de Copla de Mún a que se diera prioridad a las obras que más vienen a las solicitudes que tienen mayor tiempo, indistintamente de cuál sería su preferencia partidaria. Señalaron que la bancada del PRD en el Cabildo pondrá especial atención a la obra en colonias populares y tenencias de Morelia. Colonias populares, que es la gente que menos posibilidades tienen de desarrollo, y considerar que es la zona rural de las tenencias, es importante que se atiendan. En los siguientes días, los regidores analizarán los puntos que conformarán el Programa Operativo Anual 2012 para dejarlo operando. El presupuesto, pues en la obra pública, en el gasto corriente, y habremos de dejar en los seis meses el programa autorizado. Aseveraron que el POA deberá presentarse a más tardar en esta semana para analizarlo y probarlo en sesión plenaria de Cabildo. Con información de Karina Reigue e imágenes de Eduardo Ruiz, informa Guasar TV.